Hola, soy Carlos Saludándote. Hoy te voy a explicar tres conceptos armónicos básicos que debes conocer si estás comenzando la música o si estás comenzando a estudiar armonía, que son importantes que manejes porque te van a ayudar a mejorar tus conocimientos musicales y te van a ayudar también a cuando hables de música con otros músicos. Así que vamos a comenzar. El primer concepto que te voy a explicar se refiere a la identificación de las notas de la escala. Las notas de la escala, por ejemplo, de do mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si. En lugar de llamarlas notas, es decir, primera nota, segunda nota, tercera nota, llámalas grados. Primer grado, segundo grado, tercer grado. Y se representan con números arábicos. Los números arábicos indican cuál es la nota de esa escala. Y es muy importante que manejes este lenguaje porque en muchos libros o los músicos te van a decir disminuye el séptimo grado, aumenta el quinto grado, etc. Por ejemplo, el modo mixolidio es una escala mayor con el séptimo grado menor. Entonces, la escala que acabo de tocar, lo único que tengo que hacer es bajar el séptimo grado, si, hago bemol y tengo la escala mixolidia en do. Y aquí surge otro término importantísimo que todos los músicos debemos manejar y es que a partir de los grados de una escala obtenemos la armonización de los acordes, que por cierto, estoy dejando en los comentarios del video la armonización de la escala mayor y menor por si tienes dudas con ello. Y cuáles son particularmente las funciones de la armonía. En primer lugar, el primer grado tiene la función de tónica. El segundo grado, por ejemplo, en la escala de do mayor, tiene la función de supertónica, es decir, el re menor. El tercer grado, mi menor, tiene la función de mediante. El cuarto grado, subdominante. El quinto grado, dominante. El sexto grado, superdominante. En algunos libros los vas a ver como submediante. Y el séptimo grado se llama sensible. Es muy importante conocer las funciones de los grados de la escala en cuanto a la armonización porque esto te va a permitir adentrarte en el estudio de la armonía y en general entender cómo funciona la música, cómo funciona la composición musical. Otros conceptos importantes que puedes conocer dentro de las funciones es que el primer grado tiene el carácter de tónica, pero también lo puede tener, por ejemplo, el tercer grado en menor medida, es decir, mi menor, y el la menor en sexto grado. ¿Por qué estos acordes tienen ese carácter de tónica? Primero, la tónica es el primer grado de la escala, pero el mi menor y el la menor, o es decir, el tercer grado y el sexto grado, tienen un carácter también de tónica porque ayudan a resolver. Y, más específicamente, porque tienen dos notas en común con la tónica. El mi menor, por ejemplo, tiene mi, sol, si, tenemos aquí mi y sol, que es la tercera y la quinta de un acorde de do mayor. Por lo tanto, el mi menor, de alguna manera, está relacionado con el do mayor. Igual sucede con el la menor. El la menor tiene dos notas en común con la tónica, es decir, la do mi, la única nota diferente al acorde de do mayor sería el la, pero tiene do y mi. Entonces, así sucede con el resto de los acordes. En los acordes que actúan como subdominante, particularmente el más importante es el cuarto grado, en el caso de un do mayor sería fa, el re menor tiene también carácter de subdominante, es decir, el segundo grado, porque tienen también dos notas en común. Entonces, segundo y cuarto grado tienen ese carácter de subdominante y la dominante, es decir, el quinto grado, tiene dos notas en común con la sensible, es decir, el si, como ves, sol, si, re y el si disminuido tiene si y re. Por lo tanto, estos dos acordes tienen un carácter dominante, es decir, generan tensión, los cuales generalmente van a resolver hacia la tónica. Una vez que conoces las funciones de la armonía, las cuales se aplican tanto para la escala mayor como para la escala menor, debes saber identificar los acordes o las funciones de la escala o de la armonía. En este caso, a diferencia de los grados de la escala, los cuales los escribes con números arábicos, estos los vas a escribir con números romanos. Cuando vayas a escribir música, entonces vas a ver, por ejemplo, los números romanos del 1 al 7, en el caso de la escala mayor, y eso te va a indicar cuál es la función de esa tonalidad en una pieza específica. Y generalmente también estos números romanos van a estar acompañados de números o de la m minúscula para denotar que es un acorde menor, y en el caso de que llegues a ver números, significa que le están añadiendo tensiones o extensiones. Saber cómo escribir los grados de la escala y las funciones de los acordes es muy importante al leer y a escribir música. Por ejemplo, te va a ayudar a transportar la música hacia otras tonalidades o a entender lo que está escrito, si te dan una partitura escrita, por ejemplo, con números romanos. Muchas veces vas a ir a practicar con otros músicos y ellos te van a dar una partitura y la partitura va a estar en números romanos porque es la manera como la escriben o si tienes que hacer una transposición, generalmente para guiarte puedes escribir los números romanos. Y en un análisis melódico complejo, por ejemplo, que estás analizando una melodía, vas a ver que uno necesita escribir los números de los intervalos de esa escala. Entonces, en ese caso, utilizarías los números arábicos. Y son conceptos básicos que te van a permitir adentrarte en el estudio de la armonía, en la composición o el arreglo si es algo que te interesa. Los músicos debemos saber al menos estas tres cosas cuando comenzamos a estudiar armonía. Si te gustó este video, le puedes dar a los pulgares arriba, también te puedes suscribir a mi canal y nos vemos la próxima vez. Chao.